Continuaremos con el capítulo 50 que se llama De las discretas altercaciones que Don Quijote y el canónico tuvieron con otros sucesos Bueno, ese capítulo empieza con que Don Quijote responde a lo que había dicho ya el canónico Y es que si los libros eran tan malos como habían de ser firmados e impresos Con licencia de los reyes y con aprobación de aquellos que remitieron Y además que esto los leía todo el pueblo Incluso jóvenes, niños, adultos, viejos sin importar edades, sin importar etnias Condición social y todo Pero quiero decirles que este capítulo incluye la historia o la versión que Don Quijote hace El caballero del lago que más adelante lo mencionaremos En este capítulo yo creo que Don Quijote se muestra más lúcido de lo normal Porque aquí Quijote muestra que los libros de caballería no vuelven locos a las personas Si no son las personas mismas que se vuelven locas al no entender bien que es el libro de caballería Es que es la misma conversación, pues la misma respuesta que le da Don Quijote Puede ser posible que tuvo la misma conversación con el cura Porque miren que el cura dio la misma respuesta Que así fueran... perdón, el ventero le dijo la misma respuesta Entonces eso hace querer decir que el pueblo piensa que los reyes firman estos libros Solo para entretener a las personas Es que yo creo que lo que Don Quijote le quiso decir aquí en toda esta respuesta súper larga que hemos leído Es que por más que él criticara a este género Iba a ser siempre el más vendido, el más leído, como el más importante Para él y para muchas personas porque la mayoría prefería las historias como las que le gustan a Quijote Y como las que exigía este otro hombre A mí me gusta como Quijote le responde acá Y es que dice Tú caballero, quien quiera que seas Que el temeroso lago estás mirando Si quieres alcanzar el bien que debajo de estas negras aguas se encubre Muestra el valor de tu fuerte pecho Y arrójate en mitad de su negro Y encendido licor Porque si así no lo haces No será digno de ver las altas maravillas que encierran Y contienden los siete castillos de las siete fadas Que debajo de estas negras aguas yacen O sea, aquí le quiere decir que Si él no le da la importancia que le da Él nunca va a entender la maravilla de lo que es leer el libro de caballería Porque el libro de caballería no solamente se trata de solo leerlo Sino también entenderlo Es como este Quijote El Quijote no solamente se trata de leerlo y ya Sino también darle la importancia a cada letra que Cervantes escribe Es que realmente los libros no hay que leerlos como si fueran fantasías Sino como tal de saber entender lo que trata de transmitir el autor Y los personajes que allí encuentran Bueno, siguiendo con la historia Dado que Don Quijote defiende estos libros Como con tanto rigor y como con tanta firmeza El canónico queda muy impresionado Ya que este a simple vista es un hombre de grandes conocimientos Y rompe todas estas ideas cuando habla de semejantes necesidades Que son las que Don Quijote supuestamente menciona Pues a los oídos del canónico Bueno, continuando entonces ya con el capítulo En este capítulo se menciona la historia de... Pero a mí me gustaría que no acabamos Esta respuesta de Quijote Yo, yo, yo quiero cerrarlo Yo pensaría que hablando con una persona que está loca Y hablando sobre caballería Me respondería cosas sin sentido Y cosas que no valdrían absolutamente la pena de seguir conversando Y solo ignorarlas Pero al ver que el Quijote está loco Y tiene respuestas tan vivas Y tan coherentes con lo que es la realidad Y los libros Me parecería muy interesante Esto es a lo que me refería diciendo eso Lo que este hombre les esperaba era que hiciera cualquier torpeza ahí Pero él se asombró fue porque tenía mucho conocimiento sobre lo que estaba defendiendo Y vean que este Quijote, acá, él dice que Trata de decir que su pensamiento es tan macizo como El diamante, los rubíes, los carbuncos, las perlas y el oro, las esmeraldas Él dice que Que no hay nada más precioso Que poder leer la caballería Sí, o sea, que él relata esto de una manera Y además, un poquito más adelante, él dice De mí sé decir que después que soy caballero andante Soy valiente, comedido, liberal, bien querido, veneroso, aportes, atrevido, blando Paciente, sufrido de trabajo, depresiones, de encantos Y aunque, ah, tampoco porque me voy a cerrar una jaula Como loco, pienso por el valor de mi brazo Por así no me, el cielo O sea que, a pesar de las atrocidades que le pasan a un caballero andante Es demasiado prodigioso porque sabe demasiadas cosas Y cuerdo y paciente Y yo creo que a Quijote le, esa descripción de paciente Don Quijote ¿No se vean que Don Quijote se puede Ay, no, paciente para nada Pues sí, paciente para algunas cosas Se puede tomar en el caso de la, de cuando está El delocinante También se puede tomar como paciente Aquí que se quedó callado, atado de manos Sentado como estaba Y creyendo, y creyendo que eso en realidad era un encanto O sea, y su mamá tiene la paciencia Solamente que cuando dice Con Sancho Panza se le va a toda Y con la gente que no sabe hablar bien de caballería Porque vean que cuando él Cardenio Cardenio comenzó a decir cosas sobre la caballería Que a él no le gustaron Y ahí sí Eso es como agentar contra sus principios Muchachos, yo quiero leer algo Antes de que continuemos Y es como algo que nos va a ayudar a explicar mejor el capítulo Entonces dices Estamos terminando la primera parte del Quijote Que no del libro Hay que ir acabando las líneas argumentales Que se extendieron en capítulos anteriores Y dejar respuesta la pausa hasta 1615 En que se publicó la segunda parte Con este fin, Cervantes va dejando caos sueltos e insinuaciones Para que el lector quede con el acicate De leer el otro tomo Que en que se prosigan y acaban las aventuras de un Quijote y Sancho El capítulo anterior contenía sobre todo diálogos No acción Diálogos entre caballeros y escuderos Este aún con la esperanza de seguir con más aventuras Y también el diálogo entre el canónigo de Toledo Y el caballero sobre la verdad de los libros de caballerías Vista desde dos vertientes Prosigue sin señal alguna de interrupción El precedente y continúa el diálogo de amplios y sonores párrafos Con un propósito didáctico de tocar la teoría Se le plantea la cuestión de la verdad y la ficción literaria sin resolver Los criterios del loco con Quijote y el sensato canónico de Chocan Y aunque este parece llevar la razón a que él gana en fantasía Es cuestión insoluble Y no aporta novedad sino que prosigue el asunto de debatir Bueno, esto lo dice Francisco López Estrada Pero antes de recalcar lo más lindo que hace Quijote Quiero también nombrar que antes de llegar a todo esto Él nombra todas las historias de caballería Nombra lo que está él por llegar a ser y lo que él quiere ser Entonces él aquí dice Sancho Panza mi escudero que es el mejor hombre del mundo Y querría darle un condado que le tengo muchos días aprometido Sino que temo que no va a tener habilidad para gobernar su estado Entonces él aquí no lo dice de mala forma Si no lo dice como un amigo que se preocupa por el otro Porque aquí dice Sancho es un analfabeta Y entonces él no puede regirse a sí mismo Y cómo va a regir toda una insula Es que aquí Sancho al oír esto le dice a Quijote Que ponga empeño en cumplir esto rápido Que haga las cosas lo mejor posible Para poder él gobernar de mejor manera su insula Y entonces acá el canónico le dice que esta labor es muy difícil Que el gozar de esto es demasiado laborioso Porque hay que tener en cuenta muchos factores Que harían que hacer un buen gobernar En las mismas palabras Y entonces Sancho le responde que él no entiende esta filosofía Para Sancho es una filosofía Porque él no entiende lo que le dice Él no entiende esas palabras del canónico Él simplemente dice acá No sé de esas filosofías Más solo sé que tan presto tuviese yo el condado Como sabría regirle Que tanta alma tengo yo como otro O sea, él solamente se refería como a sus sentimientos propios y puros Él no veía otra cosa más En este capítulo nos hemos adelantado mucho Porque ni siquiera hemos contado la historia Es que todavía no ha pasado Estoy hablando de la historia del personaje nuevo que viene Contarnos esa nueva historia Aquí apenas está pasando Él termina de responderle sobre las caballerías Y comienza a hablar sobre lo importante que es su amigo para él Y el compromiso que él tiene con él de darle la insula Y ahí comienzan a hablar Sancho y él Diciéndole que él sí va a manejar bien las tierras y todo eso O sea, pero es que yo me refiero a la historia del hombre Sí, no, pero esa historia aún no la hemos contado Porque aún no ha pasado Pero yo quiero hacer un comentario sobre lo de Sancho Es que yo digo que Sancho estaba fantaseando mucho con lo de la insula Y no sabe nada de eso Yo diría que si se la lleguen a dar sería un completo de esas Es verdad, o sea Ustedes imaginan a Sancho de emperador Sin, pues, sin estar una persona tan susceptible Además de que puede Para mí él no es un buen libro Sí, no rige como con fuerza Ajá, exacto Él no tiene mandato Él simplemente sigue orden Además porque según la respuesta de Sancho El canónico le dice No son malas filosofías esas Como tú dices, Sancho Pero con todo eso Hay mucho que decir sobre esta materia de condados O sea, es como una pequeña indirecta Y decirle como que Usted no sabe nada de eso Usted no va a saber hacer eso Y ahí es donde le replica a un Quijote Que no se haya más que decir Que porque él solo seguía el ejemplo del grande Amadís de Gáula Que hizo su escudero conde de la insula firme Y aquí así Sin estúpulo concienciarse El conde a Sancho Panza Que es uno de los mejores escuderos Que Caballero Andante ha tenido O sea, que Él ahí se refiere muy hermoso a Sancho Panza Porque le dice pasar conga ¿Cómo es que se dice? A ese man El con No, no, no El canónico Eso, canónico Porque le dice a Canónico Pues que Él solo sigue a Amadís de Gáula Y que también admira mucho a su escudero Al cual escogió que es Sancho Panza Pero vean que yo creo que este Don Quijote Don Quijote es muy buena persona Pero aún así Él cree que Que Sancho Panza Él cree en Sancho Panza Pero no cree que pueda gobernar Una insula Que tiene personas A las que hay que uno cuidar Es que yo digo que Él solo lo tanteaba con la insula Porque no quiere De pronto Dañar la ilusión de él O sea, yo creo que Sancho Sancho solamente piensa en la insula Como que Voy a recibir dinero No voy a tener que trabajar No voy a tener que volver a hacer nada de la vida Voy a sostener a mi familia bien Bueno, siguiendo con la historia Aquí dice Que Canónigo ya estaba Pues como muy Estresado con los disparates Que había dicho Don Quijote Entonces estaban ahí Pues juntos Como hablando Y en eso Volvían los criados Del Canónigo Que habían ido a la venta Por la semilla del repuesto Entonces hicieron una mesa De una alombra Y de la verde hierba Hierba del plado Perdón La sombra de unos árboles Ellos se sentaron Y comieron ahí Entonces en eso Escucharon A una hermosa cabra Que venía como gritando Y resulta que detrás de ella Venía un cabrero Pues no gritando Sino haciendo ese demoramiento Entonces detrás de ella Venía un cabrero Dándole voces Y como gritándole Para que se detuviera Y que se volviera al rebaño Entonces la cabra Era una fugitiva Y se volviera al rebaño Y se volviera al rebaño Y se volviera al rebaño Estaba coma Que no vos os espantan hija Que no me diréis esto Hermosa Más que puede ser Si no Que soy hembra Y no podéis estar Sosegada Que mal haya Vuestra condición Y la de todas aquellas A quien imitáis Volved Volved Amiga Que si no tan contenta Pues es que a mí me parece Muy gracioso Porque en el Quijote Normalmente Es muy particular Encontrar que las personas Le hablan a los animales Sí Es que les hablan Como si fueran Vea le dices Que hermosa Que hija Hermosa Amiga Todas esas cosas Compañera Entonces lo que Manu preguntaba ahorita Era precisamente esto Cuando el cabrero Llega ahí Pues obviamente Ellos empiezan a preguntar Que fue lo que pasó Y todo esto Y se hacen como Amigos del cabrero Por decirlo así Y este es el personaje Siguiente Que nos va a contar La historia Entonces Don Quijote Le dice que Que los van a escuchar Que comience amigo Que todos Que todos Le van a prestar atención Pues yo creo que Quijote ¿Cómo se llama Este personaje? Pues en la historia De este libro En la parte que hemos leído Todavía no he mencionado El nombre del cabrero Bueno A mí me gustaría decir Que Quijote Esa es la persona Con más suerte En todo el mundo Porque vean que Para estar Para estar encerrado Le hablan Parece Si eso es suerte Yo no quiero tener suerte Yo tampoco ¿Por qué? Pero a mí me parece Que todas las personas Que todas las personas Que están Por ejemplo En la cárcel Que él como Están extrovertidos Se mueren Si nadie le habla Ay sí Pero a mí me parece Que es la mejor suerte De todo el mundo Porque pobrecito Quijote Que tiene todo Eso es el camino Es el camino Para allá Que él No le hable Y se lo hable Yo estoy de acuerdo Con eso Porque miren La mayoría de veces Una persona loca No tiene las mismas Atenciones que una normal En cambio En este caso Todos los personas Que conoce Todos quieren ser amigos De él Es que él es como Todo el mundo Lo utiliza como experimento Mira parece Yo digo que No Yo digo que Don Quijote Causan las personas Algún tipo de Sentimiento Sentimiento de amistad Después de eso Eso Me parece Pero porque O sea Si lo utilizan un poquito Pero A veces la gente Si se quiere Quiere ser su amigo Por ejemplo A mí me parecen Muy buenos amigos De él El barbero Y el cura Porque es que Actuar de doncella Porque incluso el cura Se iba a prestar Para que tome De doncella Y el otro de escudero Solo para sacarlo De su locura Bueno A mí me parece Demasiado buenos amigos Ahora si continuemos Con Con el capítulo Con lo que No pues Con lo que dice La historia del cabrero Que ahorita Nos estábamos viendo Lo que sucede acá Es que Ellos le ruegan al cabrero Que se sienten Con ellos Pues ahí Que se queden Pero él está preocupado Por su Oveja Cabra Cabra Es que oveja Cabra Cabra Él está preocupado Por su cabra fugitiva Entonces él dice Que él no se puede quedar Porque ella no lo va a dar Que dar Entonces lo que dice Canonigo Es que Dos palmas En el lomo Para que ella Así como que atienda Y el primero Como que se siente Como que Ay no no Yo como le voy a pegar Y entonces después Se decide pegarle Y resulta que La cabra fugitiva Se rinde Y se sienta Al lado Entonces ahí se quedan Y luego en el próximo capítulo Sabremos la historia Que nos van a decir Bueno y aquí Y aquí termina El capítulo Número 50 Continuemos Con el capítulo Número 51 Que se llama Que trata De lo que contó El cabrero A todos los que Llevaban a Don Quijote Bueno Esa historia Comienza Mencionando Que había un padre Que tenía una hija Cuya hermosura Era Pero inicien De que Estaba Este hombre Tenía A tres lenguas Del valle Una aldea Contaban De que Esta era Una de las aldeas Más ricas Que había En el lugar Y tanto Que allí vivía Un hombre rico Pero este hombre Este hombre rico Era una persona Demasiado honrada Y que aparte De ser honrado La gente Lo ayudaba No solamente Por su riqueza Sino también Porque tenía Una hija Demasiado hermosa Que nunca Habían visto Una hermosura Tan grande En la vida Como esta niña Bueno Continuando Con la historia Aquí en el libro Mencionan Que ella Mientras iba creciendo Más que Acrescentaba su belleza Por lo tanto Pues obviamente El padre sabía Que su hija Era muy bella Y tenía Muchísimos Pretendientes Con estos pretendientes Pues muchos Se iban a pedir La mano Al padre Y al pedir La mano Él pues no sabía Qué hacer Porque no sabía Cuál era la mejor De todos Y además Esta pequeña Abón era una niña Porque vean Estaba rozando Entre los 16 años Tenía 16 años Tenía 16 Y dicen que La belleza Ni siquiera Se extendió Solamente pues Como por donde Ellos vivían Sino que también Salía fuera de las ciudades Entonces mucha gente Comenzó como a darse cuenta De que vivía una niña Digámoslo así Que era muy bella Entonces por eso Fue que comenzaron Como los pretendientes Y dicen que hasta Llegó a las salas De los reyes O sea Era tanta Tanta la belleza Que esta niña Tenía Que la gente La admiraba Mucho a ella Pero algo Que me parece Muy curioso Es que el rey Ya tenía A sus dos elegidos Que entre ellos Estaba el que estaba Contando la historia Que se llama Eugenio Que es el cabrero Y otro que era Anselo Y me parece Muy interesante Porque miremos Que Eugenio Era el cabrero Y con esta niña Con tantos pretendientes Ricos que tenía Como el rey Se va a fijar En él Para que la pretenda Pero el rey Se fija Según lo que cuenta En la historia Eugenio Es que porque Él tenía muy buenos principios Y estaba muy dotado En todos los aspectos Pero entonces No sabemos Si de pronto Era un cabrero De dinero O simplemente Estaba halagándose A sí mismo En el cuento Entonces aquí Nos damos cuenta De que el nombre De la niña Era Leandra Entonces El padre y ella Tuvieron como un acuerdo Y era en que Ella podía elegir Libremente Con cuál de los dos Se quería quedar Bueno entonces Pasó un tiempo Y al lugar Llegó un hombre Que se llamaba Vicente Vicente de la Roca Este venía De las Italias Y de otras partes Pues ya que era soldado Este hombre Era como Muy bello En el sentido De como vestía Era muy ¿Cómo lo digo? Una persona Muy elegante Exacto Este llevaba 12 años Como capitán De compañía Además Él era hijo De un labrador Que era Pues Un labrador Sería una persona Que Se acomodaba Bueno entonces Continuando con la historia Este hombre Era pues Un hombre Extravagante Por así decirlo Y estaba dotado De colores Por lo cual La gente Pensaba Que tenía Muchas ropas Y mejor dicho Bien ese tiempo Pues no era muy Normal que la gente Tuviera muchísima Ropa Por lo tanto Pues prendas Por lo tanto Luego se dieron cuenta De que él solo tenía tres Solo que las usaba De diferentes maneras Tres mudas de ropa Por así decirlo Y las usaba De tal manera Que parecía Que tuviera Míngles de ropas Entonces cuando Le ¿Cómo se llamaba ella? Perdón Leandra Bueno cuando Leandra Vio a Vicente No se enamoró Físicamente de él Ni de lo que Profesaba Sino que se enamoró Más que todo De la elegancia Que demostraba Ante todo el pueblo Porque era muy Diferente al resto Y también Antes de esto Se menciona Que él cantaba Y que él hacía Como hablar A las guitarras O a los instrumentos Que tocaba Por lo tanto Ella se enamoró También de eso De los romances Que él hablaba Porque en sus canciones Contaba como las historias De aquello que había pasado Y vean que acá No solamente se nombra A los muros Como personas que engañan Y maliciosas Sino también Al labrador Porque aquí Cuando le están Hablando de él Y hablan de los vestidos Que él solamente combinaba Ahí le dice Que la gente labradora Que suyo Es maliciosa O sea Que está caracterizando No solamente A los muros Que en España Solamente hacían eso Sino también A la propia gente española Bueno Continuando con esto Entonces En el libro Mencionan pues Que ella De Leandra Se enamora De Vicente Entonces Aquí Me parece Agradable opinar Como Lo que dicen Al respecto De que Cuando una mujer Era la enamorada Era mucho más fácil Llevar las relaciones Entonces ¿Ustedes qué opinan Sobre esto? Que puede Pues Yo creo que En los dos puntos Tienen que estar mejor Porque A veces Vea A veces Quien Nunca se encariña Y siempre falta El respeto A veces En las relaciones Son los hombres Y que sea este Quien se enamore Mejor A que sea la mujer Que se enamore Pero es que En este caso Era muy distinto Porque Por la época En la que vivían Ustedes saben Que siempre Las mujeres Estaban como Al mando De sus padres Entonces Era muy difícil Que un hombre Se enamorara de ellas Y que fuera así Súper fácil Ya conquistarla Y vivir felices No porque ellos Antes de llegar A las damas Tenían que enfrentarse A los padres Y a muchas otras cosas Dependiendo Como Tenían que pedirles La mano Dependiendo como Del dinero que tuvieran O de la clase social De la que fueran Y todo eso Entonces yo creo Que aquí dice Que obviamente Era más fácil Si una mujer Se enamoraba Porque le iba a ser Más sencillo Todo ese proceso Que ellos tenían Que pasar Para estar juntos Y miren que Los hombres Son las personas Pues que más Idealizan Y son superficiales En las relaciones Porque digamos Que una mujer Muy hermosa Se enamora de un caballero El caballero Al ver que es muy linda Obviamente Se va a fijar en ella Y pues ya Pues así de simple Pues es que Yo opino Que Es más fácil Que un hombre Pues se enamore Supuestamente Entre comillas Porque los hombres Normalmente suelen ser Como los que Empiezan como A tirar El verbo Por así decirlo En otras palabras En cambio Una mujer Es más difícil Que demuestre Que está enamorada De alguien Entonces continuando Con la historia Pero antes de continuar Con la historia A mí me gustaría Hacer una referencia Que acá hace Cervantes Y es contando Que él se sentaba Que él se sentaba Y a contar Todas las historias De todo lo que Había pasado Entonces aparte De que él era un hombre Que llamaba la atención Por como se vestía Y todo eso Comenzó como A contar todo Lo que había vivido Y a A exaltarse así Porque era diciendo Cosas como Que él en las batallas Nunca había derramado Una gota de sangre Que tenía cicatrices Pero que no eran Como tan vistas Porque habían sido Una boaz A comparación De todo lo que Él había hecho Pero a mí me gustaría Que Leandra No hubiese escogido A este Que no A Eugenio ¿Por qué? Porque no sé Sería una relación Más linda No sé Para pues Para que Que no Que sí Que hubiese escogido A Eugenio Y no a Vicente de la Roca No a mí no me parece Porque es que Eso sería Como por obligación No pues Si a ella le hubiese gustado Que le hubiese escogido A él Ah sí Porque es que Ah bueno Entonces a ella La consideraban Una mujer que había dejado Muchos hombres celosos En su tierra Pero bueno Quiero continuar Con la historia Ah bueno Vas a decir algo Angelica No Yo yo quiero decir También Que Ahí se habla De una parte Donde cuentan Que los Pretendientes De Leandra Eran de la Pastoral Alcardia También pastores Y de Apriscos Apriscos Es un refugio Donde guardan las ovejas Entonces pues Que casi todos Los pretendientes También eran de allá Pero vean Que eso me hace Referencia A esta Marcela Porque vean Que con Marcela Fue algo igual Que vean Que pues Aunque ella no se enamoró Ella rechazó a todos Y dijo que ella no iba a estar Con ninguno Pero aún así Vean que después De que ella Dijo que no iba a estar Con ninguno Dejó celoso A muchos pastores Y gente rica Del pueblo Donde ella vivía Bueno Siguiendo con la historia Aquí nos cuentan Entonces que Leandra Sabía de la existencia De este hombre Pero ella todavía No estaba enamorada Porque obviamente Pues no lo conocía bien Pero muchas personas Comenzaron a contarle Sobre él Y entonces Ella se dio cuenta Que él cantaba Y esto como que La atrapó más Porque él le dedicaba Canciones Y era mucho más romántico Aparte de esto Las otras personas Comenzaron a contarle Todo lo que le había hecho Todas esas cosas Y así Y así Poco a poco Ella se enamoró de él Y tanto que dicen ahí Que ella se vino a enamorar Sin aún conocerlo Y sin que él la pretendiera Ajá Entonces Ella Pues Se dieron los planes Y ellos consertaron Irse juntos Por lo que Ella salió Con Vicente Y se fue con él Y él le había prometido Supuestamente Que irían a Nápoles A las tierras bellísimas De Italia Y todo eso Y el padre Queda pues Como muy triste Y los caballeros Que ante ella Estaban penando Por así decirlo Que en ese caso Ya eran Anselmo Y Eugenio Pues quedaron Como desconcertados Como pues No iba a elegir Entre él y yo En mi contrincante Pues quedaron Supremamente mal Entonces Continuando con la historia Ellos llegaron Ellos se fueron Y a los tres días De que ellos se fueran Les llegó una noticia O bueno La encontraron Más bien En una caverna O algo así En una cueva De un monte Encontraron En una cueva De un monte Desnuda En camisa Solamente Sin mucho dinero Ni joyas Ni nada pues De lo que habían sacado De casa ¿Ustedes Antes de decir Que le pasó ¿Ustedes creen Que le haya sucedido? Ay no Yo no puedo decir Lo que creo Porque yo ya sé Que pasó Bueno entonces No Omitamos esa parte Ajá O sea Miren Ellos salieron Del pueblo Ahí dice Que se metieron Por un bosque Y a los tres días La encontraron A ella sola Pero vean Que ella dejó El papá solo Es que ella No le dijo Nada al papá Y se fue Ajá Lo dejó sola Es que ella Le robó El dinero Al papá Sí Pero eso fue Porque Vicente Le dijo Que necesitaba Dinero Para llegar A estas Haciendas Yo creo Que Vicente Era solamente Una persona Escurridiza Que le gustaba Que le gustaba Gastarse la plata De las demás Venga En esto se puede hacer Un paralelo Con cien años De soledad Del soldado Que decía Cosas Pues de muy Alto calibre Pero que cuando Entraban a la casa No tenía nada Se podría decir Que es lo mismo Pero vean Cacaja Vean que Con esto Siguiendo con la historia Es que Yo entiendo Ella fue también Muy ilusa De creer Que Él no le iba a dejar Sin él Tener un dinero Y ella Darle el dinero Del papá De ella Porque vean Que él mismo Dice que Él la persuadió De que le quitara El dinero Al papá Que lo robara Para que Para poder irse A la Es que Él ya tenía Planeado todo Él le dijo Miren Él le dijo A ella Que le iba a llevar A la ciudad Más rica Más rica Del mundo Que era Supuestamente Nápoles Que se iba A casar Con ella Le prometió Como todo Un cuento Así Super Irreal Y luego La abandonó Y aparte Se le entrega Esa misma noche Por Dios Ay bueno Que ella Dice que Ella se le entregó Es que yo sé Que ella Ella se le entregó Pero por eso Como decía Ella pensaba Que él iba a hacer Su marido Como tal Pero Miren Yo no lo considero Como una violación Porque ella fue La que quiso Pero sí Como un engaño Porque obviamente Lo utilizó No hay un dicho Que dice así Que lo utilizan Mucho las personas Pederastas Cuando van a estar Con una Pues sí No pero ya Es así Que no Y que si Porque hay resistencia No que si Hay autorización Algo así No sé Cómo es el refrán Pero es que igual Ella era una pelada De 16 años Bueno y Cambiemos de época Era una mujer Que pensaba Que iba a ser respetada Porque ella pues Además de estar Acostumbraba a tener Muchos pretendientes El hecho de estar Con su amado Pues significaba Para ella mucho Entonces Ella se le entrega Aquel hombre Pero Pues a mí me parece Que sí fue en parte Violación Por el hecho De haberla engañado De tal manera Y además Él era un hombre mayor De un soldado Hay que considerar Que la parte de violación Es como dice Angélica Sin el consentimiento De la otra persona O sea Que ella se lo bomba O que Pero esperen Ella se lo Pero esperen Es que una violación También puede ser Entre los matrimonios Y entre un matrimonio Una persona Eso no le iba a hacer Está como tal Con 100 años de soledad Ella se puso Unos calzones De protección Pero vean Quiero decirles algo Yo O sea En parte apoyo La parte que sea De violación Porque siguiendo Más un poquitico En la historia Él dice que O sea Él se la llevó A una cueva Y me imagino Que cuando él Se la llevó A la cueva Él me imagino Que la estaba Incitando a ella Que estuviera con él Esperen algo Que encontré acá Miren lo que dice En la siguiente parte Dice que Contó también Como el soldado Sin quitarle su honor Le robó Cuanto tenía Y en ese momento ¿Cuál era el honor De una mujer? Ser virgen O sea Que él No se acostaron Ella se le ofreció Pero no se acostaron Porque ahí ella dice Que sin quitarle su honor Él solamente Más adelante Ella se lo admitió Al papá Ella le dice Que sí Lo hizo Él se refiere En el honor Del hombre En el sentido Perdón Al honor de ella O sea Sin haberla obligado Como ustedes mencionaban Pero ellos Sí tuvieron relaciones Pero es que yo digo Que ella sí querida Porque mire Que ella después Llorando Le dice al papá Que ella se lo había hecho Y se lo admitió Y el papá Alguien daba Que ella no lo había Y entonces El papá Bueno después de eso De que ella la recogió En todo el pueblo Se da cuenta de eso Incluso las personas Que Pues todas las personas Que conocían De la bella mujer Se dieron cuenta De esta historia Además por ser tan famosa Y todo eso Y por haber dejado A los desolados Pretendientes Entonces Ella Ella pues cuando el padre Se da cuenta de todo eso Y ella le confiesa La verdad De lo que había pasado Pero el papá También dice Que la trata mal La trata mal Porque Y la encerró En un monasterio Pero tanto que Que el papá Contratar la mal Le dice Que por culpa de ella Él está perdiendo Su Otra vida Pero es que Él no siente Empezar por la hija Y lo que le pasó Pero Él siente Empezar por lo que La opinión de las personas Dicen Dicen Que el honor Que la mujer Porque va a de ser eso Que la vergüenza Que ella era una doncella Yo creo que Es tanto así Que miren Que por eso Es que El mismo día Que ella vuelve Ese mismo día La encierra en el monasterio Como para evitar Que alguien Se la vuelva a llevar Y vuelva a hacer lo mismo Porque es el que haría Para él No, no No es por eso Lanzarro para que Ella se retintiera Y para que fuera olvidado Lo que ella había hecho Ante el pueblo Pero a mí me parece Que un papá Debe actuar así O sea Pero Antes ella Pudo haber sufrido Pero está bien acomodándonos A esta época Pero pues En esta época Sucede aún Este caso A mí sí me parece Que debería actuar uno así Pues Laísa fue Es obediente Y Es obediente Es que mire Igual así Así sea Es obediente Y todo eso Si ustedes Si sus papás La quieren Obviamente la van a apoyar Y así la dejan Así tirada En una cueva Yo como El papá Lo hubiera pintado Que le pasaba Como estaba Si estaba bien Y no enseguida Le hubiese dicho Que por culpa de ello Voy a perder mi honorabilidad Eso fue muy cruel Porque así A mí lo haya hecho Pero yo creo que habría Pues también O sea No digo que estuvo bien hecho Lo que hizo Porque la trató Pues como una basura Pero Yo siento que Si tuvo que haberla castigado Y el hecho De que la lleváramos a hacer Reprenderla y todo Y además Acoplémonos al hecho De que él era Una persona demasiado noble Y que además Ella pues Había Sido desobediente Y todo eso Pero ese castigo No me parece Porque digamos Que a ella La encierran Hasta que el rumor Se acabe De lo que pasó Pues lo que hizo ella Y lo que le hicieron a ella Digamos que el rumor Se olvide en 50 años Que ella salga en 50 años No me parece Un buen castigo Y además Si esto es un valle Y es pequeño Vea Hay un dicho que dice Pueblo pequeño Infierno grande Imposible que se le olvide A la gente eso La ven de nuevo Y lo primero que van a decir Vea Esta fue la chica Que la encontraron En la cueva Desnuda Aquí sin nada O sea Pero no era un valle Sino una villa O es lo mismo Bueno En una villa En un valle Bueno Entonces Luego de eso Dicen que Obviamente Los dos pretendientes Que habíamos nombrado Al inicio Que eran Anselmo Y Eugenio Quedaron muy Como muy tristes Y hasta dicen Que los dos de Anselmo Ya no tenían que ver Porque ya no tenían La belleza que admirar Y ya se sentían solos Y no Y además dicen Que estaba tan mal Anselmo Que se cebó O sea Se cebó de De no amar a nadie Es que Es que incluso Ellos se sintieron Pues como todos indignados Anselmo Pues y Eugenio Que se fueron al valle En el que se encontraban O sea Donde estaba Eugenio Contando todo Y ellos se quedaron Con unas cabras Y unos Pues Sí Unos ganados Rebaños de ovejas Y cabras Pero entonces Aquí todavía me queda la duda Estos dos ¿Tienen plata o no? Yo también Yo creo que sí Más o menos O sea Yo creo que sí Por el hecho De que ellos Pues pudieron ¿Será que este Anselmo Es la reencarnación Del Anselmo? Eso yo le estoy diciendo No, no Yo siento que no Esas son historias diferentes Además la historia No, pero era una reencarnación Uno nunca sabe El mismo nombre Curioso e impertinente Era una historia De un librito En el Miren Entonces en esta parte Es muy charro Porque ellos dos Se vuelven amigos Luego de que se van A ese valle Ya como habíamos dicho Anselmo se queda Con un rebaño de ovejas Y Eugenio se queda Con uno de cabras Entonces los dos Se dedican como A cuidar esos animales Y a vivir así En el bosque Pues en el que se quedaron Por decirlo así Pero muy bonitos ellos Y se volvieron amigos Y dicen que hablaban Todo el tiempo de ella Hasta que un día Anselmo comenzó Como a cogerle rabia Y pereza Y ya él le hablaba Mal de ella Y entonces Ahí dicen Ahí mencionan La pastoral Arcadia La pastoral Arcadia ¿Qué es? Es un lugar Ajá Es en donde Pero es que miren Esa parte Aclaran que es La pastoral Arcadia O sea que allí Eso estaba lleno De pastores Y por eso Era que Cuando ella menciona Los pretendientes Era que casi todos Eran pastoriles Y aparte de eso Mire como ellos Dos habían quedado Ahí en ese lugar Donde ven tantos pastores Y tantos rebaños Y todo eso Decían que ellos Se la pasaban Hablando de ella Entonces ahí Lo que hacen referencia Es que en ese lugar Ya todo el mundo Conocía el nombre Cuando ellos hablaban De Leandra Y que resonaban En los montes Es que de esto Salió un mito Que era con el nombre De Leandra Que resonaban En los montes Murmuraban en arroyos Y que eran la esperanza Del temido De lo que tenemos De lo que tememos Y vean que ahí dice Que no hay hueco Ni peña Ni imagen de arroyo Ni sombra de árbol Que no esté ocupada De algún pastor Que sus desventuras A los aires cuente Pero es que miren Que ella Lo único que tenía Era como pretendientes Pastores Y como de ese estilo Pues y vean Que no son muchos Los pretendientes Ricos Todos eran como que Pastores De estándar común Pero es que vean Es que aún me sigue quedando La duda Si estos dos tienen dinero Porque vean que los pastores Anteriormente Pues en la historia De Marcela Con este Crisóstomo Él tenía dinero Y él se convirtió Pastor Entonces sería muy raro Acá que No digan Yo dije que era Pastora de Alcardia Y aquí dije que eran Prosas y versos De Lope de Vega Vean Vean Es que A ver Se le dan Distintos significados A esto Porque vean que La pastoral Puede significar Rebaño De rebaño De Un refugio Para Ovejas Ajá Pero también Se le puede llamar Así a las personas Que están En la cosa De la iglesia Porque también Se le llaman Pastores Al padre No pero en ese tiempo Pastores Eran pastores De rebaño Pastores De rebaño Bueno muchachos Entonces en este capítulo Anselmo Y Eugenio Pues ahí se mencionaba Que Anselmo Ya pues como Que estaba loquito Por el hecho De que no dejaba De hablar De la ausencia De Leandra Y todo eso Sin embargo Lo que dice Eugenio Es que Se tomó El camino Más fácil Y fue como Dejarla ir Y todo eso Y que Finalmente Que La cabra Que era Como La mejor De su rebaño Era la que Él estaba persiguiendo En ese momento Cuando lo encontrán Y que por eso Gritaba tan hermosas cosas Que por ser hembra La respetaba Ese todo A mi no me gusta Como ahí se dice Ahí una parte De Anselmo Pero me da risa A la vez Que dice Anselmo El cual teniendo Tantas otras cosas De que quejarse Solo se queja De la ausencia Y al son De un rabel O sea No se queja De nada más Solamente De ella De lo que Perdió De lo que Nunca tuvo Como si Después de tanto tiempo Sigue pensando en ella Pero es que Él después de tanto tiempo La insulta Que no le iba a perdonar Pero va Hay una parte Que dice Que la maldice ¿No? Sí Es que Él se siente enojado Con ella Mucho tiempo Leandro Dice que mucho tiempo Ellos estuvieron Hablando bien de ella Pero un momento De Anselmo Porque le cogió Como rabia Y el otro Eugenio Decidió Olvidarla Pero el otro Siempre quedó Con el rencor De que ya Los habían tirado El hecho De que una mujer No acepte A un hombre No significa Que ella sea Una mala mujer Bueno Sí Continuando con esto Al final de esta historia Lo que hace Eugenio Es decirles Que se había terminado De contar su historia Y que por lo tanto No iba a terminar De ser virus ahí Sino que Ellos podrían Ir a su casa A tomar leche Que era sabrosísima O a comer queso A comer frutas sazonadas Y también a ver Todo pues Como todos los productos Que le había dado Esa cabra Entonces Ahí terminamos El capítulo 51 Y nos acercamos pronto A terminar La obra Finalizaremos ya Esta primera parte De Don Quijote de la Mancha Con el capítulo Número 52 Que se llama De la dependencia Que Don Quijote Tuvo con el cabrero Con la rara aventura De los adicionantes A quien dio Felice La primera parte Está dividida A imitación De la Maris de Gaula En cuatro partes Conocerá Un éxito formidable Aunque como obra cómica No como obra seria Y hubo varias Redicciones y traducciones Unas autorizadas Y otras no No supuso Un gran beneficio Económico para el autor Quien había vendido Todo el derecho De la obra A su editor Francisco de Roma No se tiene noticias De quien era Este Fernández de Avellaneda Pero se han formulado Teorías muy complejas Al respecto Además Existe un personaje Contáneo Cura de Avellaneda Que pudo ser El autor Un importante Cervantista Martín de Ríker Sospechaba que fue Otro personaje real Jerónimo de Pasamonte Fue un militar Compañero de Cervantes Y autor de un libro Autobiográfico Agraviado por la publicación De la primera parte En la que aparece Como el galeote Guinness de Pasamonte Y ese incluso Posible Que es inspirada En la continuación Que estaba elaborado Cervantes Bueno yo antes De que empecemos Con este capítulo Quiero opinar algo En este capítulo Yo creo que Lo que Cervantes Trataba al final Era de que O sea que la gente Se interesara más Por seguir leyendo La del otro tomo Por lo tanto Él deja como Inconclusas Varias cosas Sin embargo Entonces ya empezaremos Este capítulo Bueno este capítulo Comienza con El fin de la conversación Que en la cual El cabrero Había contado su historia Entonces sabemos Que muchas personas La estaban escuchando Que eran todos Los que estaban Comiendo allí Pero Don Quijote Fue el único Como que se emocionó Mucho cuando Escuche esa historia Y lo que hizo Fue responderle De una Que tenía una Super idea Y la idea Era ir A rescatar A la hermosa Aleandra Aleandra Ir a rescatar A Aleandra Y llevársela Hasta sus brazos Pues hasta los brazos De el cabrero Que era Eugenio Y que ya Que para que vieran felices Pero que para esto Él no podía hacerlo Porque eso no iba O sea Lo de salvar la mujer Iba como con sus Leyes de caballería Pero él no podía ir Pues obviamente Porque había gente Que lo estaba acompañando Y que lo tenían Como precioso Que además ¿Dónde quedó el don De esta La princesa Micomicona? Verdad Aquí Pues ellos desaparecieron Y pues simplemente Nos dejaron inconclusos Ajá Dejaron de hablar de ellas Y como todos capítulos Pues ellos hablan Que ellos terminan En la venta Y luego aparece el mente Perdón El cabrero Y ya después De ahí no se sabe nada Pero a mí me parece Que Yo creo que ellos Tomaron que Don Quijote Había matado ya Al gigante Al haber dañado Los cueros De vino Del vino No porque ellos Apenas iban A absorber el don Bueno yo quiero Continuar con la historia Entonces después De que Pues Don Quijote Dice que Le va a ayudar En eso Luego pues El cabrero Se queda como mirando Y al ver tal talle Y como De tal forma Que él hablaba Él se quedó Pues como Asegurado Como Uy este hombre ¿Quién es? Y eso mismo Le pregunta al barbero ¿Quién es este hombre De tal talle Que me habla de tal manera? Y por lo tanto Don Quijote Escucha A lo que Él estaba hablando Pero mire es que Antes de esto El barbero Le dice que Pues que él es un Que él es un caballero Que él es Don Quijote Que él es el que Endereza tuertos El que arregla problemas Y todo eso Entonces lo que El cabrero le responde Es que eso se le parece A lo que Él ha leído En los libros De caballería Y que lo que En serio Le parece más Es que Ese hombre gentil Debe tener Vacía la cabeza Y a Don Quijote Escucha esto Y le da Demasiada rabia Y es cuando Se mete Y le responde Y ahí es donde Le tira un pedazo De pan Pero no Antes de eso Le dice que Le copió Un refrán A Sancho Panza Porque Sancho Panza Es el que más Suele decir esto Que dice Y de puta Puta Que os parió Es que él ahí Comenzó a insultarlo Y le dice que Que más sin cerebro Será él Le dice cosas así Le dice que Que era un bellaco Que era un mentiroso Que era pues Que era de todo Le dice que él tiene El cerebro lleno Más lleno De lo que él lo tuvo La puta madre Que lo parió Se dice eso Pero y vean Que ya después Él cogió Un pan Que estaba cerca O sea Ya lo había Y se lo tiraron Imagínense Lo duro Que debía de ser Este pan Para que le dañara La nariz El cabrero Pero se llamaba Muy joven ¿Cierto? Sí Entonces Luego de esto Miren A ellos no les importó Como que hubiera gente Comiendo Que fueron a una reunión Calmada Que hubiera comida Servida en la mesa A ellos no les importó Nada Lo que les importó Fue pelear Y se tiraron La comida encima Pero vean Que antes de eso El cabrero Fue el que respondió Que lo coge por el cuello Y que casi lo estrangula Y entonces Ahí fue Sancho Panza De valiente A salvar a su amo Y se le tiró Encima a este cabrero Y comenzó a darle Puñetazos Y cuando se le Comenzó a darle puñetazos El cabrero Estaba buscando Un cuchillo A ver Para poder enterrárselo Para que Le dejara de hacer Todo eso Sí El cabrero Se agachó Como gatino A encontrar un cuchillo Pero el cura Estaba parado ahí Con el canón Y no lo dejaban pasar Entonces lo que él hizo Fue agarrar a Don Quijote Las piernas Y tumbarlo Y ahí fue él El que se le montó Encima a Don Quijote Entonces en ese momento Don Quijote no pensaba Más en el matar Y así no habría de ser Por lo que había Pues De haber escuchado Unas trompetas Lo hubiera hecho Dice entonces Que Ellos estaban Tan preocupados En pelear En cambio Por el contrario El canónico El cura Y los cuadrilleros Estaban riendo Casi como si estuvieran Trabados De todo lo que estaba pasando Mientras ellos dos Se agarraban ahí Encima de la comida Y todo eso Pero es que Hasta hicieron una conversación Con los perros Con los perros Rabiosos Después de las peleas Clandestinas Que los perros tenían Y todas esas cosas Yo podría decir Que hasta ellos Habrían de apostar A ver quién ganaba Porque esto era Una pelea de lo más gracioso Y pobrecito Sancho Porque Sancho Era el único Que estaba serio Y que estaba Ayudando a pelear A su abajo Y el único preocupado Era ahí Sancho Porque es que Sancho le tenía Es que a la pelea Se la agarra Sí Es que Entonces Pero todos Estaban apostando Estaban sangrando Entonces Yo quiero decir Que aquí Me parece muy bonito Ese amor Que demuestra Sancho Porque es que Incluso Quijote Y Sancho Panza Ya tiene una relación Como de hermanos Y ustedes ven Que en las relaciones Muy normalmente De hermanos Se pelean mucho Pero se aman demasiado O sea No sé por qué Se da esto Pero el amor Llegó a las peleas En esta parte Luego Lo que sucede Es que mientras ellos Están peleando Suena una trompeta Entonces dicen Que el sonido De esta trompeta Es como muy triste Como de algo Que es como Algo pasó Entonces Don Quijote Escucha este sonido Y lo que le pide Al cabrero Es que por favor Se tomen un tiempo Como que hagan las paces Por siquiera una hora Y que en esa hora Él va a aquella aventura Que supuestamente Lo está llamando Y luego vuelve Y siguen peleando Pero lo más gracioso Es que este man Si accede A la una hora A la hora Pero es que Él decía Que estaba muy cansada De moler Y ser molida Entonces pues Que ya Bueno entonces Coge Que Quijote Se volvió loco Otra vez Porque no se dio cuenta Que esta gente Que venía de blanco Y con la supuesta Princesa atrapada Es que miren Era Solo una posesión Venía una gente Que porque Cada año Le pedían a las nubes Como que lloviera Entonces venía gente Vestida de blanco Así en ese tiempo Era porque Estaba muy seco Y pues había sequía En el lugar donde estaba Entonces lo que hacían Era que mucha gente Se reunía E iba caminando Así como una procesión Ahí lo mencionan Y en la mitad Llevan una virgen Que era como el honor A lo que Pero hay que decir ¿Cuál es la procesión? ¿Y de qué se trataba la procesión? La procesión Era las letanías Que las letanías Son como una alabanza Y suplica a María Madre de Jesús de Nazaret Etimología La palabra letanía Proviene del vocablo griego Letanía Que significa Súplica rogativa U oración de súplica Entonces Lo que sucede aquí Entonces Don Quijote Piensa que son unos malvados Y que ahí traen Es una señora Contra su voluntad O sea Lo que él se imagina Es que esa estatua De la virgen Que siempre acostumbran Llevar en las procesiones Pues no solo de la virgen Sino que siempre llevan Es como un santo ahí Pero es una estatua Él decía Que era una mujer Que venía llorando O sea O sea Él decía que La expresión que esta mujer Traía en el rostro Era de alguien Que la estaban cogiendo Contra su voluntad Como si fuera Una presa Que iban cargando Porque es que esas virgenes Son las que vienen Con la lagrimita Y que todas Pero no Vea Vea Esa acá No tuvimos que Era la virgencita Que venía con una lagrimita Pero es que Esta virgen No era la de la lágrima Porque la de la lágrima Es la Dolores A él se sorprendió Porque como la virgen Se pone en un lugar Para que no se caiga Y la llevan cuatro hombres Él seguro dirá No La tendrán amarrada Y no la van a dejar salir O sea Y es muy lógico De que aquí Cervantes Por eso es que Cervantes Lo odia tanto a la iglesia Porque aquí Cervantes Se está burlando Acá de la virgen María Que la llevan opresada Y no dejan que viva normal Entonces lo que sucedió acá Fue que Don Quijote Sin escuchar la opinión de nadie Se montó en rocinante Y se fue Y entonces La gente trató La gente trató Como de De decirle que no Que no hiciera eso Que mirara que era una procesión Y todo eso Pero él dijo que no No valía la pena Porque no los iba a escuchar Pues Don Quijote Incluso le gritó Que no Que estaba pensando Don Quijote o Sancho No, no Aquí lo que pasó Es que el cura y el barbero Se metieron Y cogieron a rocinante Y todo Pero Sancho Pues él ya nos hizo caso Y fue a andar a rocinante Y Sancho fue cuando le gritó Que lo ensillaran Que para dónde va Señor Don Quijote Que qué demonios llevan el pecho Porque ahí llevaba La lanza a él Y iba a remeter Contra a los señores Que llevaba a la virgen Y además Que le dice Que porque Que ir contra la fe católica Porque él sabe que es una procesión Entonces lo que Sancho hacía ahí Es que Él no se va con Como a alcahuetearle eso Y a enfrentarse a ellos Sino que Él ve que Don Quijote salió Entonces él se fue a perseguirlo A ver qué era lo que iba a hacer Ay, pero es que qué pena meterse ahí Que sea una procesión Y gente ahí tranquila Caminando Rezando Y venga a caer Y venga a caer El se para al frente De todos ellos Y dice como Deteneos O algo así Y ahí para la gente Y pues quedan como atónitos La figura de esa persona Entonces ellos Lo primero que hacen ahí Me dicen que Es que uno De los que va cargando A María Pues dice que Con uno de esos Palos que utilizan Como para descargarlos Y cuando van a descansar Para soltar el santo Él se fue con eso Y se fue a enfrentar A Don Quijote Entonces Don Quijote lo que hace Es que de una Le partió De palo En dos pedazos Entonces dicen que Él quedó con un pedacito De palo Y con eso Porque le dio A Don Quijote En ese instante Un golpe en el hombro Que lo tumbó De una al piso Y quedó muerto Casi muerto Casi muerto Pero es que Acá da risa Porque Porque Don Quijote Con un solo palazo Va a caer al piso Sabiendo Y en el hombro Sabiendo que Él es un caballero andante Que no se rinde Que es tan valiente O sea Aquí es demasiado No, pero da más risa Que Sánchez Pensara que se murió Pues es que Empezó a llorar Pero es que miren Hasta ahí No hemos llegado Hasta ese punto Lo que pasa Cuando Don Quijote Cae es que Sánchez apenas Está llegando a la escena O sea Él se perdió todo Solamente llegó ahí Cuando ya Don Quijote Estaba en el piso Y él que pensó No, me lo mataron Y se le dio A llorar Y le dijo Es que miren Yo creo que El hombre que estaba ahí No intentaba como Apuñalarlo Sino que Él empezó a lanzar Como la espada Y él para detenerlo Puso el palo Entonces en ese momento Se quebró Y ahí sí le pegó Pues es como a Don Quijote Y ahí empezó a lanzar Pero miren que Aclaran que no le la enterró Sino que fue solamente Un gran agarrotazo En el hombro Pues lo dejó mal Y vean que Mientras el cura Ellos llegaron todos Y el cura Se encontró con el otro cura Y el cura Le estaba contando el cura La historia de lo que tenía Don Quijote O lo que padecía de su locura Entonces ahí sí Todos los que venían con la procesión Ahí sí se arrimaron Como a ver qué le pasaba Si no se había muerte Y todo eso Y los curas empezaron a sacar Pues sus Empezaron a hacer sus oraciones Y todo eso Como a ver que no haya pasado Algo más Y ahí ahora sí En la plenaria de Sancho Sancho comienza a llorar Y a decirle muchas cosas Y a decirle que ya el mundo Va a quedar lleno de malhechos Ay no Y lo primero que hace de Ancho Es caer sobre su amo Y empezar a llorar Y llorar Y decir cosas muy bonitas Que pues que a pesar de que Hasta en alta edad Pues había Había invertido sus años En muy buena cosa Y que él había sido Pues el mejor de los Entonces Y que solamente tuvieron Ocho meses Para poder Seguir Ay sí Lo había podido servir Ocho meses Entonces lo que Lo que pasa acá Es que Luego de esto Don Quijote se levanta O sea Como que reacciona No ahí dice que reive Pero él dice que reive Bueno Las palabras de Sancho O sea Y lo que Lo primero que dice Es pensar en Dulcinea Oh Dulcinea En todo Mi dulce Dulcinea Y le dice que Que él nunca Pues como que no va a dejar De insistir Y de luchar Pero vea que Que también menciona A Sancho Y le dice Ayúdame Sancho amigo A ponerme sobre el carro Encantado Pero este señaló El otro llorando ahí Le pide que lo ayude A subirse sobre el carro En vez de decirle Gracias por llorar por mí Sí mire Es que lo que hace Es que a Dulcinea Así le menciona un montón De cosas Y como que Ay no Dulcinea Dulcinea Y Sancho solo lo usa Como ay venga páreme Páreme que estoy muy apurreado Y vea Yo creo que la única palabra Que tengo el hombro de estrope La única palabra linda Que le ha dicho Este Don Quijote a Sancho Es cuando él está Defendiendo su posición Ante el canónigo Que le dijo Que no había Persona más Fiel en el mundo Como Sancho Que era su mejor amigo Pues le quiso decir eso La única vez La única vez Que lo trata lindo Es que yo he notado Que miren Él ante otras personas Si es capaz Como decirle Lo que Sancho Significa para él Pero a Sancho mismo No le dice nada Y ante otra mamá Ay le digo ¿En quién me hace pensar esto? A la profesora Lina Porque la profesora Lina En todo lo que pasa el año Lina se ve En que Lina No le dice a uno Que uno está haciendo bien El trabajo Sino que le dice A otros grupos Y ya de otros grupos Es como que Ay dijeron Este detien tal grupo Porque Lina dijo tal Casi uno como que Lina diciendo eso Por Dios Eso sale de la boca De una persona como Lina Pues porque Lina Es una persona muy dura Y todo eso Lina Ya, ya Ya de la referencia De la profesora Bueno entonces Continuando Con el capítulo Lo que prosigue Es que este Después de haber caído Y todo eso Pues todos se levantan Y empiezan como A coger marcha En lo que Sería su camino Entonces empiezan Como a despedirse Y que Y ahí se divide Y en esa parte Le pide al cura Que contase De la locura Pues de la locura Que habría de remediar O si no se remediara Ahí se despiden Con los cuadrilleros Pagan lo que tenían Que pagar Y todo esto Y se dividen Y aquí cabe resaltar Que solo mencionan Que se va Sancho El barbero Don Pejote El cura Y Rocinante Sin embargo No se menciona Al jumento De Sancho Y más adelante Si lo mencionan Y en las ilustraciones Muestran al jumento Entonces es muy raro Porque ahí No hablan de él Es que hay una parte Exacta en la que Dicen que ellos Se separan Y que solamente Quedan Los que Manu Acaba de mencionar Pero no mencionan Con el asno Entonces uno queda Entonces que pasó Si Sancho venía a pie O como venía Y luego Cuando llegan Pues como A la aldea Luego de eso Llegan ellos A la aldea Donde Pues a la aldea Don Quijote Y entrando a la plaza Comienzan a decir Que bueno Que es Don Quijote Que acaba de llegar Entonces esta noticia Se corre A las primeras A las que llega Que está la ama Y a la sobrina Pero eso sucedió Por un mozo Que un mozo Un niño Que escuchó La noticia Y se fue corriendo A decirle Le dijo que Don Quijote Iba flaco Y amarillo Que estaba muy flaco Y amarillo Y más Y más porque Él pidió Que lo regresaran A la jaula Entonces supongo Que él llegó En la jaula Sí Entonces no Sí, claro Por eso Era la jaula Es que a nosotros Nos olvidó Nombrar al señor De los bueyes Que él había organizado Todo eso Para que el Quijote Se montara Y ya lo llevaran Porque si se quedaban Rocinantes No se caían Y la hora Y la hora Que él le había dicho Al cabrero Para poder golpearse Otra vez Entonces miren Ya sabemos Que la ama Y la sobrina Estaban como Muy desesperadas Cada que le contaban Algo que él hacía Muy loco Porque es que no O sea que él no se comportaba Bien Y hacía nada Que un hombre Como cuerdo haría Entonces en esta parte Ellas lo que hacen Es enloquecerse Se comienzan a pegar Entre ellas Maldicen los libros Y todo esto ¿Ustedes creen Que el amor Lleva a la locura? Dependiendo Que tipo de amor sea No Yo digo que Si es un amor De dependencia Si lleva a la locura Porque vea que hay madres Cuando tienen un solo Un hijo Un hijo único Bueno Son capaces De volver a la locura Para proteger a su hijo Yo digo que sería miedo A quedarse sola Y a perder lo único Que tiene Pues así que aman De verdad Pero sigamos Con la historia De la ama Y la sobrina Porque da mucha risa Ahí porque dice Que estaban maldiciendo A los libros de caballería Que habían vuelto locos A Quijote Y aparte Estaban y quedándose Bofetadas las unas De las otras Por lo que estaba sucediendo Saben que yo me imagino Durante todo este tiempo Que Don Quijote No estaba Ellas ¿Cómo hablarían De los libros de caballería? Que tan malos eran Y ahora imagínense Ellas ¿Cómo reaccionarían Cuando ese mozo Llega y les dice Que traen a Don Quijote Flaco, amarillo Y en una jaula Y esa es una vez más Donde ellas vuelven A maldecir Esto Pero no Yo me pregunté Toda esta primera parte Del Quijote ¿Qué diría la esposa de Sancho? Porque si él nunca le dijo nada Y los hijos Pues los hijos ¿Qué dirían? ¿Dónde está mi papá? La esposa de Sancho Es como Sancho Porque esta vieja Así se la rifó Diciendo Preguntándole Ajá Preguntándole No por cómo Lo había pasado él Sino Si el asno Que si el asno Había llegado bien Esta parte es mi charra Porque la cuentan así Como primero Toda romántica Dicen que la primera persona Que Sancho vio Fue la esposa Y entonces Que se acercaron Y uno va a pensar Como no Se besaron O quien sabe Lo primero que le dice Es como Y el asno Y entonces aquí Él dice que no Que está súper genial Que más Está Mejor que como se fue Y mejor que Mejor que Su amo Ajá Y entonces aquí Menciona Pues aquí es donde Traemos a colación esto Porque no se había mencionado Antes El jumento de Sancho Entonces supongo Que son por las ediciones Otra parte que dice La señora Que es muy interesante Es cuando le dice Que si le trajo algo a ella Que si le trajo zapaticos A los niños Entonces él le dice Que no Que él trae algo Mucho más interesante Que es como lleno de momentos Y de otra palabra Le dice Espero que se las va a mostrar En la casa Pero a mí me va a dar risa Esta parte Porque acá Sancho no le traía nada A ella Lo único que Sancho le llevó a ella Eran las historias Que le habían pasado por allá Porque del resto Todo había sido Malo para ella Y que también Que pronto sería Gobernador de De una insula Él empieza a decirle Como que No se preocupara por eso Que en la próxima salida Él llegaría Como un gobernador De una insula Y que se esperase Que ya podría ser llamada Por sus vasallos Como una señora Pero vean Que acá también se ve Que la esposa de Sancho También es muy analfabeta Porque no entiende No la entiende Y no sabe Que es una insula Entonces Este Sancho Hay que son aquellos vasallos Ajá Y entonces Sancho ahí Lo que le dice Es como que Es lo que él va a gobernar O lo que él va a hacer Bueno aquí Cuando Sancho estaba hablando Con la esposa Y le dijo Que le iba a mostrar Unas riquezas En la casa Este puede hacer referencia A los cines Cudos de oro Que encontró Este Sancho En la maleta De cardenio Ajá Entonces también Sancho aprovechó Tantas cosas Que quién sabe Con qué llegaría a la casa Con comida Plata Libros Es que bien Que él se robó La comida Y todo Porque Sancho Cuántas cosas Habrá robado Porque va que aquí Omiten Demasiadas cosas Entonces Después de que pasó Todo eso Por fin Llega Ah Cabe recalcar Que dicen Que la esposa De Sancho Panza Se llama Guajanapanza Pero no porque Dicen ahí Que no Que Panza No porque sean Parientes Sino porque en España En esta época En esta sierra Se le daba El apellido Del marido A la esposa Bueno aquí La siguiente Que dicen de la historia Es que cuentan Que ellos Pues ya Es como Ahí yo creo Que se me hace referencia Como una tercera persona Ya no es como De la historia Sino como que Como algo Que lo comentan Dicen que Encuentran Una caja de plomo En la que habían Otros escritos Que había dejado Don Quijote Pero que ellos No podían afirmar esto Porque no conocían Nada O sea que Ahí hablaban De la tercera aventura De Don Quijote Y La Mancha En estos escritos Se encontraban Pues todo lo que había pasado Ya que el autor No sabía nada De lo que había pasado Después Entonces Que esto Que estaba escrito allí Sería Leído a continuación Así O en los próximos capítulos Sería tratado también Bueno entonces En estos papeles Que encontraron Habían unos sonetos Que son los siguientes Y ya Vamos a concluir El capítulo Leyéndolo Ah bueno Los académicos De la Arga Masilla Lugar de La Mancha En vida y muerte Del valeroso Don Quijote De La Mancha Job Escripcerum El monicongo Académico De la Arga Masilla A la sepultura De Don Quijote Epitafia El cabal trueno Que adorna La Mancha De más despojos De Jason De Creta El juicio Que tuvo El Beleta Agudo Donde fuera Mejoracha El brazo Que su fuerza Tanto ensacha Que llegó El Catay Hasta Gaeta La musa Más horrenda Y más discreta Que grabó versos En broncina Plancha Y en el cola Dejo a los amadíes Y en de muy pocos Agalor estuvo Escribando En su amor Y bizarría En el que hizo Callar a los belianices Aquel que Rocinante Rando Enduvo Yace debajo De esta losa fría Bueno Continuamos Con el siguiente Que se llama Del pañaguado Académico De la Arga Masilla In laud Endulcineau Del Toboso Sonit Esta que veis De rostro Amondogado Alta de pechos Y además brioso Es Dulcinea Reina del Toboso De quien fue El gran Quijote Aficionado Pisó por ella Del uno y otro lado De la gran Sierra Negra Y el famoso Campo de Montiel Hasta el herboso Llano de Aranjuez A pie Y cansado Culpa de Rocinante O dura estrella Que esta Manchega dama Y este invicto Andante caballero En tiernos años Ella dejó Muriendo de ser bella Y él Aunque queda En mármores escritos No pudo oír De amor Iras Y engaños Continuamos Con otro sonido Del caprichoso Discreticismo Académico De la Arga Masilla En Lorde Rocinante Caballo De Don Quijote De la Mancha En el soberbio Trono Diamantino Que con sangrientas Plantas Hueye Marte Frenético El manchego Su estandarte Remola Con esfuerzo Peregrino Cuelga las armas Y acero fino Con que destroza Azuela Raja Y parte Nuevas proezas Pero inventa Del arte Un nuevo estilo Al nuevo paladino Y de su amadis Se precia A Gaula Por cuyos bravos Descendientes Grecia Triunfó mil veces Y su fama Es ancha Hoy a Don Quijote Que corona El aula Nobelona Presinte Y de él Se aprecia Más que la Grecia Ni Gaula La alta mancha Nunca sus glorias El olvido Mancha Pues hasta Rocinante En ser gallardo Es sede A Brilladoro Y a Vallardo Continuando con otro Soneto que se titula Del burlador Académico Arga Más Silesco A Sancho Panza Sancho Panza Es aqueste En cuerpo chico Pero grande en valor Milagro extraño Escudero El más simple Y sin engaño Que tuvo el mundo Oscuro Y certifico De ser conde No estuvo En un tantico Si no Se jurara en su daño Insolencias Y agravios Del tacaño Siglo Y que aún perdona A un borrico Sobre él anduvo Con perdón se miente Este manso Escudero Tras el manso Caballo Rocinante Y tras su dueño Oh van las esperanzas De la gente Como pasáis Como prometer Descanso Al fin paráis En sombra En humo En sueño Del cachidiablo Académico De Larga Masilla En la sepultura De Don Quijote Epitafio Aquí yace El caballero Bien molido Y mal andante Aquí llevo Rocinante Por uno y otro sendero Sancho Panza El majadero Yace también Junto a él Escudero El más fiel Que vio el trato De escudero Y continuando Y continuando Con el último Epitafio Que se titula Del Tiquitoc Académico De la Arga Masilla En la sepultura De Dulcinea Del Toboso Reposa aquí Dulcinea Y aunque de carnes Rosilla La vuelvo En polvo Y ceniza La muerte Espantable Y fea Fue de castiza Ralea Y tuvo asomos De dama Del gran Quijote Fue llamada Y fue gloria De su aldea Bueno aquí Terminan Los sonetos Encontrados Y aquí Termina La primera parte De Don Quijote De la Mancha Pero antes de eso Antes de que Alcabe el capítulo Dicen que Estos versos No se pudieron leer Todos Ya que estaba Carcomida la letra Y termina diciendo Una parte Que dice Forciatre Cantera Con miglor Pentreclore Que significa Quizá otro Cantará Con mejor Pluma Que esto es Un verso Tomado De Orlando El Furioso De Aristo Canto Treinta Estrofa Dieciséis Para finalizar Ahora Este Capítulo Y esta Primera parte Del Quijote Angélica Dará una Crítica Que encontró Dice Además de un libro Divertido El Quijote Es una gloria Para aquellos Que sienten Curiosidad Por la literatura Ya que En él Cervantes Con mayor Acierto En unos casos Que en otros Hace un repaso Completo De la literatura De su tiempo Relatos Psicológicos Pastoriales De aventuras Composiciones Poéticas Y de todo tipo Las modas Y retóricas Del siglo De oro Desfilan Ante nuestros ojos De manera Mena y fácil De digerir En una perspectiva Mucho más cercana A la que nos ofrecería Un manual Para alguien Para alguien Que mira La literatura Desde adentro O que quiera Enfrentarse Al monstruo De la creación Novelística El Quijote Debería ser Una cita impredecible En él Encontrado mejor Que en otro Tomo La novela total Así como Un catálogo De géneros El Quijote Puede considerarse También como Recopilatorio De la retórica De la novela Moderna E incluso Postmoderna La creación De personajes redondos Frente a los Arquetipos La utilización De un diálogo Pelifónico Acorde al estilo Indirecto Libre La creación Del suspense Mediante las interrupciones Y para concluir El mecanismo Más reutilizado En la novela Hasta nuestros días La construcción Del narrador Nofial Pero antes de eso Y finalizar Todo este capítulo Para agradecer A la profesora Lina Por ayudarnos A leer El Quijote Y El Quijote No nos quedó grande El Quijote Gracias.